Nuestros campos están llenos de personajes graciosos que parecen peligrosos y cada vez lo son menos Fantásticos pero amenos sacan sustos y suspiros y Samuel en sus retiros los ve cuáles extraordinarios antihéroes imaginarios del mundo de los guajiros Salí solo para refrescar un poco Es que no soporto que en estos encuentros tan alegres las personas terminen siempre con lo mismo que si los huijes matan a la gente del susto que no sé qué endebido se bañó en la charca de la moza y se lo comió la madre de agua que ahí vive Oiga eso usted Que si en tal zona han desaparecido con misterio animales y personas misteriosamente sin dejar rastros y un montón de sandeces más que vaya Buenas noches compadre ¿qué hubo? Si usted va para el guate que sepa que ya no quedó ni donde amarrar la chiva Se acabó la canturía Los chistes y hasta el lechón asado Y ahora como siempre Vea Empezaron con los cuentos de las apariciones Los muertos Los huijes ¿Qué le pasa? Que lo veo temblando Eso es frío Vea que ha refrescado la noche Pero para eso yo tengo la solución Aquí me metí con la alforja Se verá que bien no hubiera un ganazo de ron Esperen un segundo que está por aquí Sale condenada Y para que vaya adelantando algo Ya, ya la tengo aquí ¿Se fue el negrito, guarapo? Parece que funcionan los anuncios Contra darle a ingerir bebida a los menores Porque este chiquitico ha desaparecido en nada Bueno, amigo Ya se me pasó la calentura Y a esta botella le falta ron Así que regresamos al dichoso guateque Que lo más seguro Es que ya estén hablando De los platillos voladores Y los marcianos Y los marcios de luz extraño Y cuánto cuento se les ocurra Arre, amigo guarapo ¿Qué te pasa ahora, guarapo? Parece que has visto un fantasma Que no se diga Tú también Tranquilo No subo, bestia Que me vas a tumbar, tarijo ¿Cómo que se secó la dichosa charca? Mire usted ¿Tú oíste eso, guarapo? Y dicen que no encontraron A la misteriosa madre de agua, compay Entonces, ya vio Yo tenía razón Todo eso es pura imaginería E invento de gente jutilla y nerviosa Yo tenía razón Arre, guarapo Vio que usted tiene que Que escucharme Y darme la razón Porque hay gente que te mete miedo Que por esta vía Que por la otra No se puede tener miedo Anda conmigo Como siempre Para allá y para acá ¿Qué voy yo a creer? En los cuentos caminos Eso es cuentos caminos Eso es cuentos caminos, guarapo El huije y el babujal Fueron a pasear un día Con disfraz de fantasía Y voz sobrenatural La madre de aguas Se empezó a frotar las manos Y entre ríos y pantanos Con increíbles enredos Llenaron de tontos miedos La mente de los humanos A lo que nos da acá Arre, abajalos Enfestro Y arre, abajalos Número Y arre, abajalos Y arre, abajalos Día, abajalos ¡Gracias!